Mi General, a 169 años de su paso en la inmortalidad, los soldados del ejército de todo argentino lo invocamos para desde que el más allá sea quien logre el tan ansiado encuentro entre todos los argentinos, tal como lo hizo en la epopeya de los Andes, en la que hombres y mujeres comunes fueron hacedores, mancomunadamente, de una proeza extraordinaria. Firmado, Teniente General Claudio Ernesto Pascolini, Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Cuando hablamos del General San Martín, debemos resaltar sus valores. Fue un patriota al que no le interesaron ni los honores ni los beneficios personales. Estuvo absolutamente alejado de todo tipo de vanidades y egoísmos. Él luchó y arriesgó su vida por la libertad de su patria. Y sabía que esto solo no alcanzaba, sino que había que liberar América del chupo español. Es por eso que Argentina, Chile y Perú fueron sus metas. Cruzó los Andes y en una fenomenal proeza logró su cometido. Lo hizo al frente de sus soldados, mestizos, guioyos, gauchos, de todos lados, que dejaron sus vidas en los campos de batalla. Ejemplo de determinación y valentía que deben ser motivo de nuestro orgullo nacional. La patria se cuida y se defiende con uñas y dientes de todo avasallamiento político, económico y social foráneo. Debemos seguir vergando por un país solidario, donde predomina el altruismo, la confraternidad y las relaciones armónicas entre hermanos. Única manera de honrar los deseos del General San Martín. Debemos sentirnos más hermanos que nunca. Sobre todo cuando la situación del país como hoy así lo exige. Gloria y honor a nuestro libertador. ¡Viva la patria!